¡SOY UN KAKAWATE! ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que agarra y que me dice... 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 No, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... Que agarro y que le digo... Le digo... No... No, ¿Tú vas a ir? Que agarra y que me dice... Dice... No, dice... Pero pues es que yo quiero ir contigo... Que agarra y que me dice... Que agarro y que le digo... Que le digo... No, pero pues es que yo no voy a ir... Que agarro y que le digo... Me dice... Me dice... No, dice... Me dice... 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 No, dice... ¡Ah, no! Ya no me dijo nada... No, nada... No, nada... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Hoy que tú no eres el del video... De que agarro y que le dije... Y luego que agarro y que le digo... A los que no saben de qué estamos hablando... Corren el video, por favor... No, por favor no... Que agarro y que le digo... Y a lo mejor andabas pedo e hiciste el video... Y ahora sí... Que agarro y que le digo... Me dice... Ok... Tienes talento... Mucho talento... Perdóname... Te he ofendido... Buenas noches... Perdóname... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Que agarra y que me dice... Voy a... Tengo talento... ¿Y qué le digo? Que agarro y que le digo... No vaya... Que agarro y que me dice... Si voy a ir... Los de atrás eran los que me... Me dijeron que empezara la segunda parte... Era lo único... Porque la primera parte estaba muy larga... Por eso la empecé... Es una canción que yo siempre he cansado... Cantado, digo... ¿Entendiste Chupito? ¿Vas ir o no vas ir? Ah, pues ya voy... Mira... ¿Verdad?